La restauración de arte sacro es un oficio que requiere gusto, entrega, paciencia y preparación. No se trabaja con imágenes o esculturas, sino con la fe, emociones y evocaciones de las personas. El trabajo va más allá de pintar una pieza o un santo de cerámica. Se trata de darle vida a una imagen que inspira fe y esperanza, que trae consigo muchos recuerdos. Las personas que se dedican a este arte se preparan en técnicas sobre manejo de óleo, tierras, polvos y barnices, así como capacitaciones sobre estofado, esgrafiado, encarnado y policromado. Miguel R. Burce es un restaurador de arte sacro con 20 años de experiencia. Ha trabajado con imágenes de los templos católicos de Moctezuma, Tepache, Mátate, Nacori Grande, Rebeico y Mazatlán con antigüedad de hasta 300 años. Esta ya está en proceso de acabado, esta es hoja de oro, se le pone hoja de oro, después se le pule la hoja, se le quitan los excesos y se empieza a trabajar. Por el arduo trabajo que representa, en la actualidad existen figuras de arte exprés, que se producen en serie y se hacen con base de resina y yeso. Sin embargo, estas son desechables y utilizan pinturas de muy baja calidad, con el fin de reducir su costo. La restauración de arte sacro busca reenaltecer la pieza, devolverle la majestuosidad que ha perdido con el tiempo, y sobre todo, trabajarlas para que su apariencia sea la más cercana a un ser humano. Con información e imágenes de Rosa Angélica Fimbres, corresponsal en Sonora, Notimex.